Sí, porque estamos acompañadas de nuestro talento nacional, señores, María de los Ángeles, la embajadora de la música popular, bienvenida. Muchísimas gracias, mi querida amiga, un saludo especial, cariñoso para todo mi bello Ecuador, que siempre está respaldando, apoyando la música de los artistas ecuatoriales. Claro que sí, y ahora con un nuevo tema, con el número 25, el CD número 25, imagínate, el nuevo tema se llama, Ni que valieras tanto, negrito, eso, entonces, ¿qué te parece si te dejo cantando? Claro que sí, a todos nuestros amigos en Estados Unidos, nos vemos en el mes de noviembre, con mucho cariño para ustedes. Pensaste que iba a llorar por ti, ni que valieras tanto, negrito, María de los Ángeles. Si pensaste que estaría, llorando por tu amor, si pensaste que estaría, muriendo por tu dolor, después del daño que le hiciste a mi cariño, después de todas tus mentiras, tu traición. Ni que valieras tanto, ni que valieras tanto, ni que valieras tanto, para ahogarme en el licor, como haces tanto, perdóname mi amor, como haces tanto, como haces tanto. Ni que valieras tanto, ni que valieras tanto, ni que valieras tanto, no vales un montón, para ahogarme en el licor, como haces tanto, ni que valieras tanto, ni que valieras tanto, ni que valieras tanto, ni que valieras tanto, mira que al final de cuentas no fuiste tan importante. ¡Gosa mi gente! ¡Así, así! María de los Ángeles Si pensaste que estaría llorando por tu amor Si pensaste que estaría muriendo por tu dolor Después del daño que le hiciste a mi cariño Después de todas tus mentiras tu traición No te valieras tanto Para ahogarme por ti en un barrillazo No te valieras tanto Para ahogarme en el licor como ese tanto Perdóname mi amor no vales tanto No vales tanto Ni que valieras tanto Ni que valieras tanto Para andar rogando a Dios Que regreses por favor Ni que valieras tanto Ni que valieras tanto No vales un montón para horas por tu amor Ni que valieras tanto Ni que valieras tanto Todas dejó mi querer y ahora te tocó perder Ni que valieras tanto Ni que valieras tanto Y que al final de cuentas no fuiste tan importante Ni que valieras tanto